bueno mis buenos amigos ahora les estaremos saludando y enviando el saludo desde Houston para toda esa linda gente de la zona Potosina, Corea del Río Verde, para toda la gente de toda la república mexicana, Laredo, Matamoros, Reynosa, Monterrey, para todos ustedes, igualmente para los que estén en Houston, Nejas, San Antonio, Dallas, por todo Estados Unidos, y es que para todos ustedes, igual saludo este pequeño video de Río Verde de San Luis Potosí y con la canción rioverdense para ver qué les parece, y es que igual saludo y especialmente para Ciudad Fernández, Río Verde, la reforma Ojo de Agua de Solano y especialmente para Almadelia Delgado López, de Ojo de Agua, viviendo y por allá por Monterrey, Nuevo León, así es que para todos ustedes, les dejo este video, ojalá se diviertan, compartan, comenten, vengan esos bonitos recuerdos cuando ustedes andaban enamoradas, mujeres, también mis buenos amigos cuando andaban ustedes enamorados. Yo soy quien viene de lejos, de aquel rechito potosino que está bajando la sierra, delante del lago azteca dentro de la zona media, entre las huertas crecidos, jugando entre los naranjos montado en un buen caballo, de Río Verde para el refugio, Juan San Siro me han tirado. Y de la jaiva hasta la tuna es Juan San Siro y arriba Tío Verde, ojo. Ya me tienen sentenciado, no me quieren por tu barrio, tus amigos y tu hermano, pues que le vayan calando, a mí no me espina un pitayo, la media luna es testigo, que en las noches que te he amado bajo el pesquite marcado, y aunque digan lo contrario, sé que nomás yo te he tomado. Y que retome hasta el refugio, y arriba San Luis Potosiega, ay, ay, ay. Entre las huertas crecidos, jugando entre los naranjos montado en un buen caballo, de Río Verde para el refugio, Juan San Siro me han mirado. Yo soy quien viene de lejos, de aquel ranchito pocosino que está bajando la sierra, delante del lago azteca, dentro de la zona media. A mis buenos amigos, hasta luego, que las sigan gozando y seguiremos subiendo más videos. Adiós. Adiós.